Este es el requerido de este video Para este episodio se llama Cyborg Chico Bestia Pequeño Bill y Clásico Callao Roban las consolas Playstation 5 Y la Nintendo Switch Arrastados con escravos de tierra Hola chicos Soy yo Chico Bestia Y estoy con mis amigos Cyborg el Pequeño Bill y Clásico Callao Hola hijos de Porque Cyborg Chico Bestia Y yo y también Clásico Callao Veremos a robar la Playstation 5 Y la Nintendo Switch Tienes razón Little Bill Digo Pequeño Bill Vámonos a robarlas Esto es un robo Robo Vamos a Tomen la Nintendo Switch y la Playstation 5 Tomenlos 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 Gracias Cyborg Ahora Por allá tenemos Ahora podemos jugar a Mongoose en línea Oh no Es la policía Oh no La policía Ya está aquí para llevarlos a la cárcel Necesitamos que ir más rápido Necesito una manera para distraer al policía Buena idea Cyborg Chupamela Chupamela Dios mío ¿Dónde estábamos? Ustedes cuatro están bajo arrestos por robar la Playstation 5 y las Nintendo Switches Ustedes tienen conmigo Se van a la cárcel por un largo 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 tiempo en prisión Esta es la celda Se quedarán aquí por 95 días Incluso Ustedes tienen visitantes para que hablen con ustedes Oh Dios mío Cyborg Chico bestia Clásico Cañón Y Little Bull ¿Cómo se atreven a robar para la Playstation? No los puedo creer que ustedes fueron arrestados por robar la Playstation 5 y la Nintendo Switch Eso es todo Ambos están castigados a tierra, a tierra, a tierra, a tierra Por 9, 9, 9, 9, 9 años Cuando ustedes salgan de la cárcel el 1 de junio Junio se van a la escuela por el resto de sus vidas Y hacen bien todos los días El sábado y los domingos también Y no tendrán diversión Y cuando ustedes escapen de la cárcel Habrán castigos Tantos castigos Con todo el día Día Incluso Váyanse a dormir y piensen que han hecho Oh rayos ¿Qué pasa bestia? Robin dijo que ¡Esa! Robin dijo que el 1 de junio Nos dijo que vamos a la escuela todos los días No creo que tenga para parar Este 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 Esto